Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo ya iré, y tú ni te acuerdas de mí